... Apreciamos. Izquierda de Oliveras y después todo abajo. Lo bueno que construye después se diluye con estas acciones. 10 para Cordero 9 para Oliveras. Ella sola está perdiendo el combate. 49 en 46. Sexto round de la pelea. Oliveras con esa derecha arriba. La está midiendo Cordero. Breck. Breck dice Basile. Nacho Perrin que ganó hoy para la liga, el argentino. Le dedica el triunfo a su novia Jennifer. Cumple en un año. Y a su mamá Liliana. Buscando Oliveras. Castigando el cuerpo de Cordero. Otra vez el amarre. Es constante el ataque de Oliveras. Aunque es poco caro. Pero está siempre encima de Cordero. ¿Pero cuántos de esos golpes son lícitos? Todos, todos, todos. Sí, sí. Y abajo. Desde el primer round le está pegando abajo, Basile. Consiguió lo que quería. Vamos, vamos. Porque no fue un golpe aislado. Sí. Es intencional. Basta abajo hoy. Arriba. No alcanza con llamarle la atención. Alto. Pero desde que arrancó la pelea le está pegando abajo. Recién ahora en el sexto round se dio cuenta. Buscando Oliveras. Lo estaba esperando Cordero. La movilidad de Oliveras. Combinó bien arriba y abajo. Oliveras ahora responde con la derecha Cordero. El ataque de la campeona del mundo. Buscando con la derecha arriba. Repartió bien Oliveras en esta vuelta. Alta. Alto. Suelta. Se va la vuelta. Se va el sexto. Se va, se va. ¿Qué hizo llegar de derecha Oliveras con esa derecha? Llegó bien arriba con la izquierda. Cruzó bien la campeona del mundo. Final del sexto round. Y ahora, ¿cómo la tenés? Diez para Oliveras. Nueve para Cordero. No me gustan estas actitudes de Alejandro Oliveras. 58 para Cordero. 56 para Oliveras. Esa es la tarjeta de boxeo de primera. Una de las máximas peleas esperadas. Yo me anoto. Agéndela, Walter. 13 de abril. Nonito Donaire. Guillermo Rigondó. Pumita. Peleón. 13 de abril en Nueva York. A Rigondó que lo vimos en la noche de Maravilla. Frente a Julio César Chávez Jr. Anotá. 16. Más acá, ¿eh? En concordia. Jessica Bob con rival a designar. Defiende el título de Minimusca. MB y OMB. Y va a pelear esa noche. Medio pesado. Alejandro Mujarrita Valori. Con rival también a conseguir. El amigo de Perazo. El amigo de Perazo. Y en abril en México. Con fecha a designar. El hincho Sosa. Roberto. Va a ir en busca del título mundial. De la FIP. Super Mosca. Que tiene el mexicano Juan Carlos Sánchez. El 20 de abril. Narváez. Omar Narváez. Leyenda. Inoxidable. Campeón del mundo. MB Super Mosca. Defiende. Frente al número uno el mexicano Carlos Rosa. En Trelew. Sueltas. Sueltas ahí. Daniel Rosas. Perdón. Daniel Rosas. Y allí vamos a estar. En todas esas peleas. Con boxeo de primera. Ni que hablar el 27 de abril en Vélez. Allí estaremos con el equipo completo. Como estuvimos en Las Vegas. Sergio Charito. Alto, alto. Alto. Baja. Alto. Casi confirmado Trelew. Me dijo Morreci. Estamos en el séptimo round. Me está pegando abajo otra vez. Escuchó clarito lo que dijo la colombiana. Se cruzaron las dos. Acercó el cambio de golpes. Ahora Cordero. Llegó con más potencia Oliveras. Está inclinando la balanza por potencia, por resto físico, por fondo. La está midiendo Oliveras. Merece un punto de descuento de todos modos. Lo venimos marcando. Pero él está llegando bien arriba. Alto. 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 La cabeza arriba. Señora, y usted no la baje. Vamos. Izquierda y derecha de Oliveras. Sube la cara de Cordero. Golpes ampulosos abiertos que llegaron. Alto. En la pierna, Lepea. En el módulo. Yo ya no digo más nada. Sentado. Me cansé. Izquierda de Oliveras. Buscando con derecha. Ahora el recto. Todos golpes en repetición. Se va la vuelta. Llegó bien otra vez arriba. En uno, dos. Sube la cara de Cordero. Alto. Se está yendo. Se va. Se va el séptimo. Suena la campana. Final del séptimo round. ¿Y? Y que está indignada. Y 10 para Oliveras. No te lo dejés conmigo. No tengo la culpa. 9 para Cordero. 67 para Cordero. 66 para Oliveras. Producto de la continuidad en el ataque. Nosotros no podemos hacer nada más. Más de decir lo que está pasando. Sí, no. Es indignante de todos modos. Porque se la ve ganar el asalto. Pero el 70, el 80% de los golpes son ilícitos. Entonces, ¿qué premiamos? Se hace difícil fallar este tipo de combates. Segundos afuera. Octavo round. Sobre todo desde el round número 2 hasta el round 5. Y todavía no tuvo ninguna cuenta, ningún punto abajo. Ningún punto de descuento. Octavo round. Octavo round de la pelea. Lo como Toro Oliveras. Campeona del mundo defendiendo el título mundial pluma. OMB. Salió con todo otra vez. A buscarle a Cordero. La continuidad en su trabajo ofensivo de Oliveras. Breck, suelta, suelta. Le tira el cuerpo encima. Luego castigará el cuerpo otra vez. Sin hablar, ¿eh? Igual Cordero en los 3, 4, 5 primeros rounds. Otra vez. Sí. Pero ahora... Alto, alto, alto. Es que eso le frenan la respuesta también. Totalmente. El silencio del público acompaña la poca acción que hay de este segmento de la vuelta. Alto, 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 alto. Otra vez abajo. Los golpes en el vientre duelen muchísimo. Y en el muslo la paralizan. Tiene que aplicarle un punto de descuento. Basile, usted es un hombre con experiencia. Tiene que seguir el combate, ¿eh? Pero la ha castigado tanto debajo del cinturón que yo no sé si va a poder continuar. Ahí, mira, otra vez. Es totalmente indignante esta actitud de una profesional como lo es Alejandro Oliveras. En toda la pelea golpeando por abajo del cinturón, pero alevosamente. No es un golpe. ¿Está bien? Es con intención. Un punto de descuento correcto, Basile, ahora. Tardó mucho, pero... Salió con todo Oliveras. Como si se le diera más fuerzas y más ánimo. Alto, alto. Otra vez. ¡La cabeza! Está desencajada Oliveras, ¿eh? Breck, Breck, sueltas ahí, sueltas ahí. Está pasada de rosca. Totalmente. Puede ser que lo único que se pueda comentar es que esté dando golpes ilícitos. Breck, sueltas ahí, sueltas ahí. Se va el octavo round con muchas faltas por parte de la campeona del mundo. ¡Alto! Que Basile, totalmente desubicada está. No sé qué le pasa. Poco las dos, ¿eh? ¿Estamos? ¿Por qué las dos? ¿Por qué las dos? Trabaje. Totalmente desubicada. Llegó tarde el descuento de puntos. Tenía que haber sido mucho antes. Más allá del fallo que pueda pasar. Suena la campana, final del octavo round. Pelea totalmente deslucida. Fuera de línea, totalmente. Con las incorrecciones y la palda que cometió Oliveras esta noche. Yo, la verdad, verla así, la desconozco. Eso vinimos. 10 para Cordero, 9 para Oliveras, 77-75. Muy buena pelea. Valiente. Escuchamos. La próxima pide en la esquina de la recuperación. Ojo que no le caiga en el ojo. ¿Cómo estamos? Bien. No falta nada más. ¿Cómo estamos? Bien. Eso. Vos sos valiente. Vas a ver cuando tú seas campeón. A ver. Toda la inyección anímica para la colombiana. No menos round. Abajo. Con 17 años. Abajo, señor. Una valiente realmente. Campana, campana. Novena vuelta. Noveno y penúltimo round de la pelea. Llena de incorrecciones. Breg, sueltas ahí, sueltas ahí. Te traba ahí, te traba, no pega. La derecha de Oliveras arriba. Que movió bien sobre la cara de Cordero. Buscó abajo de nuevo. Llega arriba. Breg, sueltas ahí, sueltas ahí. Derecha de Oliveras. Al cuerpo de Cordero. Sin luchar, sin luchar. Que atinan todas a defenderse. Pero muy doloridas seguramente por los golpes incorrectos de Locomotor Oliveras. Que ahora llega arriba también. Cordero responde con el 1, 2. Breg, sueltas ahí. Breg. Dos o tres. Dos o tres. Dos o tres. Alto, 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 alto. El cambio de golpes. Mejor Oliveras ahora. Llegó con turo de mano izquierda arriba. Levanta con la perca de mano derecha. Se la lleva por delante literalmente. Breg, alto ahí, sueltas ahí. Con una potencia. Vamos, 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 vamos. Ay, Basile, querido. Te desconozco a vos también, Basile. Otro golpe antirreglamentario debajo de la llena de cinturón. Se quejó a los gritos la colombiana. Que no puede más. En cualquier momento va a parar, eh. Va a abandonar en cualquier momento. Porque los golpes a la zona debajo del cinturón siguen por parte de Oliveras. Ahí otra vez. Y levantó con la perca de mano derecha. Se va la vuelta. Buscando Oliveras. Aguanta como puede la colombiana. Va a sonar la campana. Suena la campana. Final del noveno y penúltimo round. ¿Se puede no fallar? No. Bueno, 10 para Cordero. 9 para Oliveras. 87. 87. Mientras vemos lo que sucedía en la vuelta número 9. Poco boxeo. Creo que sobran las palabras. Actitud antideportiva la de la campeona del mundo. Con mucha experiencia. Y un árbitro esta noche permisivo. No es el estilo de Basile este tampoco. Decir en el sexto round se dio cuenta. No merece retener el cinturón. Pero lo va a retener. Busca Oliveras. Con izquierda con la derecha arriba. Ahora sí llegó claramente. Sobre la cara de la colombiana. Lleva el cambio de golpe. Se aguanta ahora. Oliveras está aprendiendo. Como se recién arrancara la pelea. Alto. 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 La cabeza arriba. Y empujándola la puede sacar Oliveras. Se le va encima otra vez lo que motora. Alto. Alto. Los golpes abajo otra vez por parte de Oliveras. Ya no. Me cansé de decir que son antirreglamentarios cuando pega abajo. Como ahora otra vez. Cuando pega arriba como ahora sí saca la diferencia y la marca. Llegando sobre la cabeza de Cordero. Break. Suelta ahí. Suelta ahí sin pegar. Suelta sin pegar. Pero ¿cómo consigue pegar arriba? La está quemando. Por el trabajo antirreglamentario que hace abajo. Ya lo dijimos. Suelta. Suelta las dos. Se va la pelea. Menos mal. Alto. La cabeza arriba y no la bajamos. Vamos. Vamos, Carlos Oliveras. Alto. Alto. Otra vez alto, dice Masile. Sentado, señores. Muy poco boxeo. Mucho empuje. Muchas infracciones. Es una campeona del mundo descontrolada que llega con la derecha en recto. Se ve la cara de Cordero ahora. Llegó claro y neto ese golpe. El recto de mano derecha. La va a buscar Oliveras. Levanta con la perca de mano derecha. Otra vez con la derecha arriba. Levanta con la derecha arriba. Brecht. Aguantó a pie firme Cordero. La va a buscar Oliveras. Castigando otra vez debajo de la línea del cinturón. Responde Cordero. Una pelea llena de infracciones, de incorrecciones. Por donde se la mire. Final de la pelea. Locomotor Oliveras. Y Dayana Cordero. Puntaje. Diez para Cordero. Nueve para Oliveras. Total, esto es anecdótico para nosotros. 97 la tarjeta final de Cordero. 93 menos el punto de descuento. 92. Amplia la diferencia. Quizás no premiando al buen boxeo que presentó esta noche Cordero. Pero entendemos que es un modo de castigar todas las acciones de Oliveras. Estamos apreciando lo que pasó, lo que sucedió en la última vuelta. La número 10. ¿Me repetí la tarjeta? 97 y 92. Para. Para Cordero. Seguramente será lejos. Parecido al fallo oficial del combate. ¿Lejos qué? Mi tarjeta. Pero lejos de la tarjeta. ¿Tú ya podés decirse en favor de Oliveras? Sí, sí, totalmente. Mi apreciación fue más por castigar lo que había realizado Alejandra Oliveras. Lo que pasa es que si el árbitro, después del castigo de Oliveras antirreglamentario, a la zona baja solamente le descontó un punto, los jurados van a fallar seguramente en favor de Oliveras esas vueltas. Porque el árbitro. Porque el árbitro no castigó como tendría que haber castigado. O sea, si el árbitro no sancionó todos esos golpes, los jurados van a... Supongo, ¿eh? Claro, bueno, para mí no suman. Se lo van a sumar a lo como otro Oliveras, imagino. Estoy convencidísimo. Aparte, el punto de descuento debió llegar antes. Muchos golpes bajos. Desde el segundo asalto fue terrible esto. Y recién en el sexto round Basile, cuando le apuntábamos que estaba pegando debajo la línea del centurón Oliveras, le descontó. Tardó mucho. Y le tendría que haber descontado en las vueltas siguientes. En la vuelta número ocho fue. No fue en el sexto. ¿No fue en el sexto el descuento? En el octavo round. Bueno, mucho antes tenía que haberlo hecho. Indomable la locomotora esta noche. Daniel, cuando quiera. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Marcial Pais de Paraguay. 96 puntos para Oliveira. 92 puntos para Cordero. Ganadora Oliveira. Tarjeta del señor Luis Romeo de Argentina. 98 puntos para Oliveira. 90 puntos para Cordero. Ganadora Oliveira. Tarjeta de la señora Smeya Lascra de Brasil. 98 puntos para Oliveira. 90 puntos para Cordero. Ganadora Oliveira. Fallo del combate. Ganadora por puntos en forma unánime Alejandra Oliveira. Están reteniendo el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Invitamos al subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Bahía Blanca. El señor Bernardo Stortoni. Exintegrante de los Pumas. Para colocar el cinturón. Ha ganado Locomotora Oliveira. Se ha retenido el título de campeona del mundo. Veníamos hablando del fallo de los jurados. Y lamentablemente porque uno no está de acuerdo con los golpes bajos. Pero para los organismos internacionales los golpes bajos se penalizan distinto a la Federación Argentina de Boxeo. Tal cual. Por eso suponíamos que si el árbitro no le des cuenta a punto está claro. Sí, totalmente. Está claro que los jurados le van a dar ganar las vueltas a Locomotora Oliveira. Eso está claro. Y que Locomotora Oliveira hoy no peleó como estamos acostumbrados a verla. Una lástima. Cometiendo muchas infracciones. Yo no la vi. Nunca recuerdo golpear tan abajo de la línea del cinturón como esta noche. Y desencajada en todo momento. En las oportunidades en donde Basile intervenía el combate. Tenía que empujarla. Acá está Locomotora Oliveira. Totalmente fuera de sí. Suma su victoria 29. Y retiene por cuarta vez la corona pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Vamos a ir a la pausa. Ganó Locomotora Oliveira. Sigue siendo campeona del mundo en la categoría pluma. La pausa y ya venimos para despedirnos.